¡Hola amiguitos! Hoy vamos a aprender Áreas sombreadas Es método de traslación ¿Y qué podría formar? ¿Verdad, no? Este lo puedo pasar acá Este aquí y este acá ¿Y qué forma? Un rectángulo y muy largo Ahora, ¿cuál es el área del rectángulo? L por A Lado por ancho El lado es 18 Y el ancho es la mitad del resultado de 6 porque es hasta acá nuestro rectángulo o sea, es 3 y lo multiplicamos 54 metros cuadrados Eso es todo amiguitos Fácil, ¿verdad? Si te gustó este video pon la manito arriba y suscríbete Bye, bye Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!